Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una manualidad, un colgante de unos pajaritos con un tronco que vamos a encontrar por ahí. Ya saben que a mí me encanta reciclar material y esta manualidad está perfecta para eso. Así que, bueno, vamos a verlo. Para hacer este tronco con pajaritos, estas son todas las piezas que necesitamos para nuestros pajaritos. Para los cuerpos necesitamos dos piezas iguales porque son las que vamos a coser y a rellenar para que estas piezas estén gorditas. Estas serían las patitas, esto solamente necesitamos una de un lado y esta otra iría por el otro lado de los pajaritos. Y eso es lo que vamos a hacer con todas las piezas. Tenemos dos piezas del cuerpo y dos piezas de los piquitos, de las partes de sus plumas, de la parte de los ojitos. Aquí tenemos de las hojitas. Esta es la parte de la flor. Y en el centro le vamos a poner un pompón. Y bueno, estas son todas las piezas que necesitamos. Este es para el tucán, este es para el colibrí y este es para una guacamaya. Y también, bueno, acuérdate que si tú quieres estas piezas exactamente igualitas, me puedes mandar un correo y yo te las paso. Yo te paso los moldes de todos estos pajaritos. También vamos a necesitar unas bolitas. Que pueden ser chaquira grande de color negro para los ojitos. Y también este tronquito, que literalmente yo salí al parque y lo conseguí así. Esto es todo lo que vamos a necesitar para hacer esta manualidad, este tronquito con pajaritos. Así que vamos a comenzar a hacer los pajaritos. Vamos a comenzar cosiendo los pajaritos. Yo voy a empezar por este. Vamos a comenzar. Cuando tengamos ya una gran parte de nuestro pajarito ya cerrada, vamos a dejar un huequito. No se te olvide porque los vamos a rellenar. Más o menos voy a dejar su pancita abierta para que por ahí pueda meter el relleno y ya después seguir cerrándolo. Ahora sí vamos a utilizar de este relleno que lo puedes encontrar en cualquier tienda de mercería o donde vendan telas. Y vamos a empezar a rellenar nuestro pajarito en todos sus huequitos. Y volvemos a poner hilo en nuestra aguja para seguir cerrando esta parte. Conforme vamos cerrando aquí, vamos rellenando este piquito. Ya una vez que lo tenemos así, ya lo terminamos de rellenar. Ya lo estamos cerrando y esto es lo mismo que vamos a hacer con el cuerpo del tucán y el cuerpo del colibrí. Así que vamos a terminar de cerrar y de rellenar el cuerpo de los tres pajaritos. Una vez que ya tenemos listos nuestros tres pájaros, mira como están ya súper rellenos. Ya tenemos listos los tres cuerpecitos. Vamos a empezar a pegar todas las partes. Y todo esto lo voy a hacer con silicón frío o también lo puedes hacer con silicón caliente. Vamos a pegar una parte por un lado y la otra parte por el otro. Y así vamos armando nuestros pajaritos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí ya tenemos listos nuestros pajaritos, ya todos están del cuerpo relleno y por un lado y por el otro ya tienen todas sus piezas. Ya una vez que los tengamos así, también aquí tengo las hojitas, que solamente las pegué de un lado y de otro, son dobles para que estén como más gorditas. Y aquí está la flor que armamos, que es la que le vamos a poner a nuestro colibrí. Ya una vez que tengamos todas estas piezas, vamos a utilizar este tipo de hilo, puede ser, espero si se esté viendo, es hilo transparente, puede ser de este hilo de pulseras, que no sea elástico, que sea un hilo transparente que sí sea resistente para que no se vea cuando se lo pongamos a nuestro tronco. Pero también puedes utilizar hilo negro si tú prefieres, no pasa nada, le puedes poner cualquier cordón que tú sientas que va a resistir. Y entonces se lo vamos a poner a nuestro tronquito. La medida que yo estoy utilizando para colgarlo es este de 60 centímetros, más o menos entre 50 y 60 centímetros porque ese es el ganchito que yo tengo y esa es la medida que yo necesito. Tú puedes medir exactamente en dónde lo vas a colgar y puedes medir cuál es el largo del cordoncito que te conviene. Se lo vamos a poner aquí al tronco y solamente le voy a hacer un nudito. Ya cuando tengamos este hilo de en medio, vamos a agregar dos hilos más. Uno es este que tengo de este lado del tronco, este de aquí, que lo tengo más cortito que este otro. En este voy a poner uno de los pajaritos y el otro quiero que esté un poquito más abajo, entonces por eso lo puse más largo. También le voy a hacer un nudito y cuando ya estén listos vamos a pegar nuestros pajaritos. ¡Gracias! 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 Ahora sí ya tenemos nuestro colgante terminado. Ya están aquí todos los pajaritos y ya le pusimos los hilos para colgarlo. Híjole, se ve súper bonito. Y ya con todos estos pajaritos le puedes agregar todos los demás que quieras o más hojitas o más florecitas y esto se ve súper bonito. Y ya se nos acabó el video por hoy, pero no pasa nada porque nosotros nos vemos súper pronto con una nueva idea. Gracias por todo el amor que me mandan. Yo también les mando muchos besos y un abrazo muy, muy, muy fuerte y espero se encuentren súper bien. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Bye!